Un año más se presentaba el programa de prevención de drogodependencias. Como novedades este año se incorporan nuevas líneas de comunicación hacia los más jóvenes mediante dispositivos Bluetooth y Wi-Fi y un concurso orientado a nuestros adolescentes. Pues el concurso va dirigido a jóvenes de entre 15 a 25 años. Lo que se trata es de que hagan fotos, eslóganes, frases o audiovisuales y que mandándolos a una dirección que sería adicciones.arroba.aragon.es podamos tener una información, puedan ser votados sus trabajos a través de las redes sociales Facebook 20 o Twitter, incluso se puede hacer la difusión y de esta forma los propios jóvenes son los actores de la prevención los que votan y los que participan. Los interesados pueden enviar sus vídeos y audios y eslóganes a adicciones.arroba.aragon.es en el que el tema es la drogodependencia y la promoción de la salud.